Y yo la vi otra vez Panadita ahí en la esquina ¿Saben de qué estoy hablando? Esa que es mi vecinita Y yo la vi otra vez Panadita ahí en la esquina ¿Saben de qué estoy hablando? Esa que es mi vecinita, que bonita, que bonita Esa es mi vecinita, que bonita, que bonita Esa es mi vecinita Compa yo ya me voy a la playa Mi corazón es de Tichamalaya Quiero estar muy feliz a tu lado Voy a gozar como nunca ya había soñado Con Chumala para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con marea, sorteña, descanso Salamatre el amor que me ha traicionado Vamos ya Con marea, sorteña, descanso Para matar el amor que me ha traicionado Con Chumala para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con marea, sorteña, descanso Salamatre el amor que me ha traicionado Y la música sigue para todos ustedes Para que siga bailando y disfrutando Hasta las seis de la mañana Continuamos Yo estoy cerca Todo el amor que me ha traicionado Ayarzántate el amor que me ha traicionado Yo estoy cerca Yo estoy cerca Como no en el mucho Quiero Como es Ya estoy seguro Right